Casi 19 años pasaron luego de la muerte del comunero Alex Lemún en el Fundo Santa Alicia en la comuna de Angol para que la familia pudiera sentir un poco más de tranquilidad tras clamar por justicia para su hijo. Por el delito de homicidio simple y de forma unánime, el Tribunal Oral Elo Penal de Angol declaró culpable al coronel en retiro, Marco Aurelio Troyer, señalado como autor de la muerte del joven que en ese entonces tenía tan solo 17 años y que se encontraría en un proceso reivindicatorio falleciendo tras un impacto balístico a la altura de su frente. Los familiares y cercanos de la víctima llegaron hasta las afueras del tribunal para estar presentes en la audiencia y escuchar la decisión emitida por los jueces, quienes señalaron que la libertad del imputado es un peligro para la sociedad, solicitando 10 años de presidio efectivo para Troyer. A esta altura un sufrimiento tremendo con familia, van a ser 20 años, pero sí quedé conforme de lo que se vive. En la audiencia de lectura del veredicto condenatorio en contra del ex uniformado se rechazó la medida cautelar de presión preventiva solicitada por el Ministerio Público tras señalar que existen diligencias aún pendientes, manteniéndose con la medida de arresto domiciliario total en Santiago a la espera de la lectura de sentencia que se realizará el próximo lunes 25 de octubre a las 15 horas. Es probable que si el hecho hubiese sido sancionado en esos años del 2002, no hubiésemos lamentado las muertes de Jaime Mendoza Cullío, Matías Catrileo y Camilo Catrillanca. Todos estos hechos se deberían precisamente de la impunidad con que se comenzó a aplicar una represión feroz en contra de las comunidades mapuches en el año 2002, con la aplicación de la ley antiterrorista por una parte y la impunidad más absoluta para los carabineros que daban muerte, en este caso a un adolescente mapuche. Solicitamos como sanción para este hecho una pena de 10 años de privación de libertad. Consideramos que se ajusta a la gravedad de los hechos, a las circunstancias del caso. El tribunal solo se pronunció hoy día respecto a la calificación. Está pendiente la determinación del monto de la pena. Consideramos que habiendo variado las circunstancias por haberse dictado este veredicto condenatorio, correspondía modificar la medida cautelar a una prisión preventiva, lo que el tribunal rechazó por existir todavía recursos pendientes en contra de esta resolución. ¿Tamaña espera era necesaria? No, no era necesaria. El instituto espera que este fallo traiga algo de reparación a la familia de Alec Lemón, a su comunidad y a su pueblo. Un caso que ha remecido a Chile, pues la muerte del comunero ocurrida en noviembre del año 2002 correspondería a la primera víctima fatal de este denominado conflicto mapuche, a tan solo cinco años de iniciado y que dejaría en prisión al primer oficial de carabineros en tener un veredicto condenatorio. ¡Gracias!